Bueno, el Día del Niño es algo sagrado, no solo para los niños, sino también para los que tenemos la función de administrar y por supuesto de brindarle a ellos todo. Por eso todo el gobierno está ofreciéndole este casajo para que disfruten. Un día en familia, un día con los juegos, un día compartiendo con todos. ¿Distintas áreas del gobierno trabajan de forma conjunta desde temprano aquí en este lugar? ¿Cuál es la evaluación que usted hace a esta hora por todo lo que ha visto? Bueno, que más allá de las funciones específicas de cada área, es bueno trabajar sin importar la función a la cual uno se debe, siempre teniendo en cuenta, por supuesto, el bienestar de todos y en este caso en especial, como siempre tiene que ser, por los niños. Muchas gracias. Gracias a todos.